Aquí está todo. Asegúrate de que llegue bien a su destino. Muchachos, recuerden que no existen errores y obstáculos. ¡Suscríbete al canal! ¡Blo! ¡Le da blo! ¡Blo! ¡Le da blo! ¡Blo! No se propase que balas. Yo he ven tumbando tu capota. Esa es la nena de dos pistolas. Siempre anda sola. Porque le negaron que eres novio. Y si le busconea será historia. Cámara de seguridad encima de ella. Guarda espalda, encubierto, independiente a ella. Que no se enamoren. Que su amor es prohibido y peligroso. El que se resbale se lo come. No quiera aparecer en la lista negra que ella. Va por más de 15 desapareció por ella. Ella es hermosa pero que alguna condena. Si el papá te manga tú no vas a dar ni pena. Por eso mide tus palabras y chocas con ella. O mejor ni la mire por la pared de estrellas. En guerra amistada no merejen de mi herma. Ella es la bebida de papá y te pueden quemar. ¡Quemar! Mejor de ella no se enamoren. Su amor es veneno que mata. No se enamoren. Su amor es veneno que mata. Mejor de ella no se enamoren. Su amor es veneno que mata. No te da amor, su amor es veneno que mata Mira a la nena como hace bulli retumba Que la como los manes se pelean por ella Los que ellos no saben que esa nena no juega El que se propase con ella le dan blo Blo, le dan blo Blo, le dan blo Blo, le dan blo Yo, yo sé que la quieren bater Pero es tan difícil Su padre es super canter Mejor evita problemas que puedan herirte Mejor pongo otra mujer pa' que sean felices Que ella te busque a ti Este alto riesgo Es tu vida la que ponen luego Mejor evita problemas que puedan herirte Mejor pongo otra mujer pa' que sean felices Mejor de ella no te enamores Su amor es veneno que mata No te enamores Su amor es veneno que mata Mejor de ella no te enamores Su amor es veneno que mata No te enamores Su amor es veneno que mata Mira a la nena como hace bulli retumba Pela como lo amanece pelean por ella Los que ellos no saben que esa nena no juega El que se propase con ella le dan blo Robo le dan Loro Robo le dan Loro Robo le dan Loro Yo, de movi moda ¡Hooking Baby! Aja… Galantin ALX Predicador Yellow está Puerto Rico y Panamá Esta es la unión ¿ok? Nosotros tenemos el control En el dancehall Reggaet, reggaetón No ustedes quieren llamarle Así que No se miran con ella, papi O si no tienen que bregar con dos pistolas White Lion Tú sabes, sabes